¿Qué me ordena? Voy a hacerlo Sí Cazador Sí, correcto Constructor Cazador ¿Qué me ordena? Lo haré Correcto Cazador Hola ¿Qué me ordena? Preparado Cazador Hola Cazador ¿Qué me ordena? Sí Sí Cazador Preparado ¿Qué me ordena? Preparado ¿Qué me ordena? ¿Qué me ordena? ¿Qué me ordena? ¡Gracias! ¡Gracias! Preparado Leñador Gracias Recolector ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué me ordenan? Constructor leñador Sí ¿Hola? Sí ¿Cazador? Sí ¿Cazador? ¿Qué me ordenan? Cazador Cazador ¿Sí? Hola Constructor Recolector Preparado Hola Cazador Preparado ¿Qué me ordenan? Cazador Preparado Lo haré Sí Voy a hacerlo Sí Así Preparado Sí 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 Hola ¿Qué me ordenan? Constructor Recolector ¿Qué me ordenan? Sí 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 Preparado Lo haré Sí 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 ¿Qué me ordenan? 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 Voy a hacerlo preparado, si, lo haré, al ataque si, hola, si, cazador que me ordena, preparado voy a hacerlo, lo haré, si, voy a hacerlo, preparado voy a hacerlo, si, preparado a las armas, si que me ordena, al ataque si, lo haré, voy a hacerlo que me ordena constructor, constructor, constructor cazador hola, que me ordenan leñador preparado, que me ordenan si, lo haré si, hola correcto constructor, lo haré preparado preparado voy a hacerlo si, voy a hacerlo al ataque preparado a las armas al ataque si, si, lo haré preparado a las armas que me ordenan preparado si, preparado si, si, lo haré que me ordenan a las armas preparado voy a hacerlo que me ordenan si, lo haré que me ordenan hola correcto trafrazador preparado preparado ¿Qué me cazador? Preparado. Voy a hacerlo. ¡Al ataque! Preparado. ¡A las armas! ¿Qué me ordena? ¡Sí! I will face the military skill. ¡Se prepara al ataque! I might actually be worried at this point. ¡A las armas! ¡Sí! ¿Qué me ordena? ¡Sí! ¡A las armas! ¡A las armas! ¡Sí! ¡Preparado! ¡A las armas! ¿Qué me ordena? ¡Lo haré! ¡Preparado! ¿Qué me ordena? ¡Sí! Voy a hacerlo. ¡Sí! ¿Hola? ¡Leñador! ¡Sí! Voy a hacerlo. ¡Lo haré! ¡Sí! Voy a hacerlo. ¡Preparado! ¡Voy a hacerlo! ¡Voy a hacerlo! ¿Qué me ordenan? Constructor. ¡Leñador! ¡Sí! ¡Leñador! Preparado Cazador Cazador ¡Suscríbete! 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 ¿Qué me ordena? ¡Preparado! ¡Al ataque! ¿Qué me ordena? Sí Constructor Hola Sí ¿Quién es? ¡Bad! 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 ¿Qué me ordena? Preparado Preparado Al ataque Preparado ¿Qué me ordena? Sí It does not take a genius to recognize I am defeated